hola muy buenos días qué más cómo están todos vamos a dar unos minuticos aquí ya que pues se vayan conectando más personas a este live especial hoy de flow importado porque pues resulta que el domingo pasado llegamos al cuarto capítulo de flow importado lo que quiere decir que lastimosamente el próximo domingo se acaba lo importado no se acaba la historia del reggaetón no quiere decir que allí esté toda la historia del reggaetón en medellín pero si digamos este acercamiento a lo que es el reggaetón en medellín cómo llegó un poco de su evolución y cómo se ha convertido en una gran industria entonces mientras se van conectando más gente y así sus preguntas yo les voy a presentar a las dos personas que me acompañan el día de hoy por este lado está el señor alexander dj d d d d d d d j gran productor y pilar del género alexander bien o no excelente excelente muy contento de poder saludar a todos estoy un poquito nervioso y porque sé que es un montón de gente los que no la que nos comienza a ver pero quiero que participen quiero que se unan quiero que pregunten lo que quieran preguntar estamos es para eso para que averigüen lo que quieran averiguar aquí vamos a estar comenzando un par de cositas y bienvenidos todos muchachos que vamos a partirla hoy también muy bien y por este otro lado a mi lado derecho está buche el más pesado buche de tres pesos también uno de los pioneros del reggaeton en nuestra ciudad buche que más o sea yo bien 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 no por aquí como le decía yo aquí a mi compa y que vamos a hablar chachara es más estén pendientes pegaditos del envío y pregunten lo que quieran porque aquí vamos a hablar la verdad y empecemos con la primera verdad el hombre dijo quedar cinco minuticos para llegar al desayuno mucho mejor bueno para que arranquemos esto alexander hasta ahora pasado ya cuatro capítulos de flow importado que te ha parecido y digamos que que ha sucedido con esto en la vida normal de alexander díguez pues sabes que empezando pues por la primera parte de la pregunta que que me ha parecido siempre mantengo muy contentos por el hecho de que es real siento que es real siento que lo que estoy viendo es lo que pasó siento que pues como si hubiera dado un paso atrás en el tiempo porque la mayoría de las veces que hemos intentado pues como desarrollar un tipo de documental o información acerca de la historia del reggaeton siempre tira es como favorecer a un artista a que es que la digamos el documental está haciendo yo y mi nombre es tatatal en sí entonces todo es referencia alexander contar lo que no es para tener algo de rey exacto exacto entonces no no me sonaba tan real cuando la idea era de un artista porque todo era alrededor de ese artista y era para hacerlo crecer a él o sea no era para contar en sí la historia pero esta vez telemedellín sí la partió siete pedazos prácticamente porque pues fue desde el principio la raíz hasta el desarrollo lo que es ahora el reggaeton que es una industria gigante masiva hablo del reggaeton en colombia que ahora también podemos decir que es mundial porque tenemos un montón de representantes en eso entonces por eso estoy muy contento siento que fue la realidad siento que nos escucharon siento que de verdad fueron donde debían ir buscaron la información que debían buscar porque es que antes el desconocimiento no lo lo cambiaban por información que no era y era más perjudicial para el entorno del pelado que estaba practicando el género urbano sea productor sea cantante sea escritor está la palabra profesionales profesionales o sea personas que hicieron lo que lo que de verdad se debía hacer y mostrar la verdad de cómo nace crece y sigue creciendo se reproduce y no sabemos si morirá esa es el asunto y en tus redes pasó algo en especial durante estos domingos sí claro y no solamente en las redes claro por supuesto un montón de gente tengo muchos seguidores que de corazón les agradezco mucho que me sigan y que me escuchen muchos de ellos que utilicen esta información a positivo entonces son uy parcial es bacano lo que dijiste en el documental y lo que dijeron tales muchachos porque es que yo estoy detrás de ese sueño también yo también quiero y ustedes me llenan de fuerza yo no sabía mira que es que vos por ejemplo grabó grabaste tu primera canción en un baño entonces dicen y yo yo también tengo años y me entiendo o sea yo también puedo si me entiendes algo algo bueno saca de ellos y lo que más lo que más me atrapa lo que más me gusta es esa parte que los pelados se sienten identificados y que ven que es posible o sea para mí contar estos de verdad a veces siento que es como si hubiera sido ayer pero cuando me paro y miro hacia atrás veo que en realidad es historia entonces de verdad vale la pena hacer las cosas si lo hacen hoy de pronto en 10 años puede que estén contando su historia en un documental entonces pues por qué no bueno y con buche con buche que ha pasado durante estos domingos no no estoy que lloro a mí la mente me está dejando de seguir yo no sé por qué pero no no muy bacano o sea la respuesta de las personas que digamos que lo rodean a uno como como amigos y son muy muy orgullosos de uno de de recordar esa parte que hemos tenido digámoslo como artista pues independiente en ese momento como integrante de la agrupación tres pesos pioneros de género en colombia orgullosos de ser de que que una historia de estas tan larga con tantas cosas para contar que uno sea protagonista de ello y que siga siendo protagonista de pronto no no como uno quiere o enseñando lo que uno quiere pero que aquí estamos muy bacano y las personas que de pronto no sabían mucho de uno de todo lo que uno digamos ha aportado el género también han estado como muy fascinados pero era más lindo gordito entonces que no es un recuerdo que que me llega aquí por lo que estamos hablando ahorita antes no pero no la gente ha tenido una buena acogida frente a este documental y pues si uno está contento con el con 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 el resultado pues me imagino la gente hombre tengo 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 un par un par de personas que ellos ellos ni se esperan que los vayas al lugar pero son de esas cosas que tú me preguntaste ahorita en mi cotidiano que había pasado diferente pues por ejemplo estuve en un de uno estaba con con mi niño comprando unas vainitas tenía que comprar unas vainitas en un de uno y el señor de la de de la caja me dijo hey tú vos sos el de sabor y me dice así como que con por lo de la yo dije uy no entonces o sea si esta persona me está viendo cualquier persona me puede estar viendo yo me puse feliz de orgullo entonces un saludo para él él la tiende por allá por por belén no recuerdo el cual de estos por la villa por la villa en el de uno de la villa creo que es un saludo para él y para el señor que hoy que estaba en la barbería antes de llegar acá me dijo que le me gusta mucho a que le dio la amontilada gratis no ojalá estaba haciendo fin del restaurante de al lado de la de las historias para él sí ojalá nos vea porque le estamos le estamos dando valor a eso que nos dan a nosotros que también es pura energía muchas gracias desde los bebés hasta los que ya están que se nos van a andar todo eso es valioso yo quería hablar de algo alexander es de de cuando hablamos pues que que nos tocaba duro cuando estamos arrancando todos estos proyectos y nos metíamos el estudio a grabar y no todos teníamos una una capacidad económica para estar bien ustedes hablaban de que no que ustedes se iban a comer pedían en arroz chino cuando le iban muy bien a eso lo dijo cuando estábamos en la buena es cuando estábamos en arroz chino y si no encarcelado a nosotros nos tocó más duro de decirle buñuelos de 50 todos los días llegó a panelita como liquesos prácticamente a nosotros también nos tocó duro si a veces era uno se metía al estudio y vos te metías de día cuando menos pensás ya dónde está el sol se le metía tanto su proyecto que es que en ese momento en realidad en ese momento no duele o sea digamos cuando estamos haciendo los temas no estamos diciendo ay no 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 es que aquí no el hambre no me deja grabar grabé con un con un dolor aquí no no lo hace con felicidad hay varias cosas como eso que quedaron sin resolver en inconclusas sin conclusas en flujo importado y que varios de los comentarios en las redes pues dejaron esas dudas ahí entonces estas son las preguntas incómodas las que no salen el documental porque es para televisión entonces vamos con la incómoda entonces este es para que si este es para facebook es como decir el ese no está regulado ojalá se vaya a la luz en donde yo necesito que vaya entonces buche nos va a resolver uno de los grandes miserios del reggaetón colombiano grandes enigmas del reggaetón colombiano porque si acabó tres pesos pues a ver son varias razones pero la principal la principal que de pronto muchas personas no saben es que de un momento otro nuestro compañero shon salió y se fue y nunca 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 pues por lo menos yo no sé nada del hombre hasta ahora no hace absolutamente nada el hombre la última conversación que tuvimos con el edición este fin de semana vamos para tenemos dos toques vamos para la hora de calder recuerdo que es el lugar y otro lugar cerca listo listo mamen porque no sea listo mamen listo allá nos vemos nunca nos tocó ir solos no apareció después de esa vez o sea tenían compromiso sí compromiso sí o sea cuando se dice literalmente dejó el grupo tirado y no solo el grupo pues ya eso es personal dejó muchas otras cosas tiradas pues haya bendiciones para él pues se le decía lo mejor desde siempre pero bueno y nunca apareció o sea no pusieron cartelito se busca shon porque el man no contestó por ahí cinco años después lo logramos contactar y dijimos bueno entonces es que hagamos lo que tú es que hacer la gente la gente es la que nos tiene cariño quiere estar de nuevo disfrutando lo que nosotros hacemos porque no solamente no pues para allá a calzón quita oro pues era su empresa era con lo que estaban viviendo y trabajando y no tanto verlo por ese lado alexander sino que es que todo siempre cuando todo nace como un sueño es mucho más bonito mucho más bacano cuando hay más corazón cuando hay más corazón cuando vos arrancas con amor es es muy bacano es más si hoy en día vos seguís haciendo te haces una canción porque la querés pegar en radio no te va a quedar buena pero la haces con amor con lo que vos haces ahí es donde te queda buena yo eso es lo que yo he aprendido siempre sí entonces el grupo digámoslo de esa manera era un matrimonio y lo defino de esta manera vos salió y te dejó tu mujer y te dejó tirado sin decirte ni por qué ni para dónde fue o qué o con quién se fue entonces nosotros nos quedamos como bueno no reaccionamos y digámoslo no seguimos como con el proceso y la cosa bueno si shon o alguien que conocía shon nos está viendo en cualquier lugar del mundo lo seguimos buscando shon te estamos esperando tu familia y tres pesos es historia es historia es historia es historia de género no bendiciones para los hombres pero siguiendo con las preguntas grandes enigmas del reggaetón colombiano por qué alexander dj se va de la palma yo sabía que a mí me dijeron que le cayó un coco encima si tirabas una vaina para ese lado eso tenía que rebotar para el doble para acá bueno todo el mundo en todo ese tipo de historia siempre espera que haya así el desenlace tipo telenovela y que al final en realidad si no fue tanto pues son cosas muy de todos los días yo pues para poner a la gente en contexto llevaba más de 12 años trabajando con golpe a golpe o sea era mi familia con quien siendo un niño entre a formar parte y a crecer y a desarrollarme como persona primero que todo como adolescente como si me entienden entrando pero adolescencia y adultez toda esa vaina todo lo viví con ellos nos estaba yendo muy bien pero llegó el momento en el que digamos no nos sentíamos ya digamos así a la hora de trabajar juntos comenzó simplemente cositas que que a este no le gustan que a este de pronto sí entonces esto a la hora de hacer música complica un poco más porque a la hora de todo hacer lo que sea estás concentrado en algo y te llama tu mamá sé que mono de qué vaina que era algo importante para vos ya no te deja concentrar hacer el resto de las cosas entonces pasaba más o menos esto y al darnos cuenta que o sea si continuamos así el daño iba a ser digamos más grande para el grupo en sí porque es que si no hacíamos música los músicos hacen música si no hacemos música entonces no hay camello por decirlo de alguna manera se tomó la decisión para mí en este momento que miro hacia atrás fue la mejor decisión que habíamos podido tomar porque seguía adelante con lo mío me seguía desarrollando como persona y como artista a ellos también pasan millones de cosas que pasan pero este es el momento importante la hora cuando puedo mirar hacia atrás y decir como que fue lo mejor en ese tiempo puede que yo lo haya estado viendo con otros ojos y que haya pasado lo que haya pasado pero me pareció la verdad perfecto todos en la escuela todos en la escuela y en este momento sabes que no queda ahí no queda inconcluso no queda hueco no como que la buena no listo la buena y ya y se acabó todo no nos volvimos a ver seguimos ellos si no se perdieron hay cosas mira lo que vos decís que seguiste como evolucionando tu parte haciendo tus cosas aparte es lo que hubiera pasado conmigo en el grupo si de pronto tres pesos estuviera vigente yo estaría cantando ok bebé voy a seguirte el juego pero tendrá que aguantar mi pero entonces como ya estoy solo yo digo yo tengo que evolucionar yo toda una canción no la puedo hacer con el coro yo digo yo tengo la capacidad para hacer también algo cantadito entonces ya puedo hacer mi propio material y me siento muy a gusto con él siento que evoluciono en esa parte yo te entiendo entonces ve a lo que iba pues al final como en conclusión a la pregunta es que nunca en ningún momento nos rayó nos dañó como personas nosotros aunque no estamos trabajando mucho nos saludábamos la buena todo bien es que el único problema que hubo digamos en esta parte musical por un momento y ya pero los momentos pasan o sea ya hace mucho rato volvimos a conversar somos panas por ahí hay muchos proyectos que no quiero como sacar aquí un montón de cosas porque dañaría digamos el factor sorpresa pero la idea es seguir caminando con ellos sacar mucha más música porque es que no les voy a mentir yo me levanto todos los días con expectativa de que será lo que va a pasar pero además de eso me levanto pensando que estoy empezando yo siento que estoy empezando yo siento que esto es lo primero yo me siento frente al computador y abro el fruto y luego si yo digo no pa hay mucho por hacer empiezo ahí ya si no así me entiende y salen cosas diferentes todos los días entonces pa que me voy a quedar acostado si puedo hacer algo si me entiende siento que estoy empezando podemos hacer mucho más muy bien vamos a leer algunos de los comentarios que ya empiezan a llegar en el live de facebook entonces alejo gómez le pregunto a buche que si cuando va a volver a la usa ah cuando haya plata cuando haya contratos en la usa dicen que por allá no pero no la idea es volver claro que hay que volver estamos primero como se dice cocinando cositas para volver con algo muy bueno yo una de las anécdotas que tengo del viaje pasado a Estados Unidos que me hizo volver acá fue con muchas mejores expectativas para volver es que el material que estaba haciendo estaba competente para poder trabajar digámoslo al cover que es productor de Don Omar que fue quien hizo Danza Kuduro escuchó más o menos cinco seis siete canciones mías y estamos hablando para producir algo allí en Nueva York y el hombre dice no pero usted tiene con qué trabajar eso es importante entonces llega uno a trabajar con mucha más moral y seguir haciendo un mejor producto mejorándolo cada día en esa estamos para poder volver a ver si vamos y nos pegamos allá muy bien Ani Piedradita dice valió la pena esperar diez años por ver con orgullo en lo que se está convirtiendo esas personas que han significado tanto para mí Alex te quiero me hace feliz un saludo para mi mona que está por allá lejos te me fuiste muy lejos pero un abrazo muy fuerte para ti para tu niña para la abuela mucha energía un abrazo fuerte muy bien John Alexander Arango Valencia dice los más grandes productores del reggaetón en Colombia Alexander saludos y también dice saludos que recuerda mucho el tema llamado Sin Ti de tres pesos yo contesté ahí en los comentarios que fue número uno en todo el país pero acá se me viene a la mente recuerdo algo que lanzamos cuando lanzamos la canción Para enamorarte que también repitió como número uno en todo Colombia recuerdo que la lanzamos primero en Pereira con Juanpa quien era director de Rumba allá y él decía oh no pero es que esa canción suena muy lenta suena como muy como es que no sé no le creía no creámosle creámosle y esa canción se fue o sea la idea es siempre creer en un proyecto la canción es bonita sigue siendo bonita como te digo fue número uno en todo el país también lo importante es hacer algo con calidad y creerle pues si vos haces algo y no le crees definitivamente no se puede de las otras incógnitas que quedaron de lo que no se vio en Flow Importado es que está pasando con ustedes en la actualidad a que se dedica Alexander y a que se dedica Uchi Alexander bueno hubo para contextualizar a la gente a las personas que nos están viendo hubo un momento en el que Alexander DJ digamos tuvo un silencio y volvió otra vez a hacer bulla que digamos ha sido en el transcurso de los últimos años obviamente todo esto fue debido a la salida del grupo y todo esto y el desubique y también el ubique y el desarrollo pues de mi carrera pues ya personal en ese momento pero continúo como lo mencioné ahorita siento que apenas estoy empezando entonces me levanto todos los días a hacer música trabajo con muchos artistas sigo trabajando con los mismos hago cosas con J. Álvarez he hecho cosas con personajes muy mencionados a los que les agradezco mucho pero más en sí quiero enfocar mi respuesta que de verdad no he parado en realidad no he parado de hacer música simplemente que hubo un momento en el que dejé de ser tan escuchado pero en ningún momento dejé de hacer un beat una canción de escribir de hacer algo en este momento estoy muy enfocado en mi propio proyecto como cantante porque me encanta golpe a golpe hizo en mi digamos ese ese paso me ayuda a dar ese paso adelante en cuanto a la producción pero en realidad Alexander DJ entró a la música fue por cantar que yo ya lo había dicho pues en otras veces que habíamos conversado de eso yo entré por cantar entonces estoy más enfocado en eso estoy más enfocado en lo que decía Bucha ahorita que es creer en uno mismo yo he creído en muchos artistas y los veo a ellos muy bien entonces es el momento de creer en mi para verme cada vez mejor y estar cada vez mejor y como cantante Alexander DJ también si la verdad yo me siento eso yo siento que soy eso lo puede hacer cualquier hermano es que se va a poner una decisión es que tu nombre de pronto ahí tal yo lo he analizado en todos los o como suene mejor como simplemente lo puedo pegar mejor pero yo me acuerdo que a Balvin le decían DJ Balvin cuatro años le dijeron DJ Balvin porque era muy similar al J hasta que él lo estableció y simplemente es J Balvin o suena le sonaba charro a todo el mundo hasta que pegó millones de canciones entonces ya no es charro ya es millonario y ahora si lo respetamos si me entiendes ya Osuna no suena charro ya Osuna es peso entonces yo soy capaz de hacer lo mismo igual que vos igual que cualquier persona que tome la determinación hablando de nombre charros antes de pasar la respuesta a Uche en esos sentidos está el de Maluma que tiene la son las iniciales son las iniciales del si en realidad bueno para él tiene un significado muy hermoso pero la primera vez que lo mencionó no sonó tan bien yo creí que era una pelada me dijeron Maluma eso para mí es muy importante cuando uno quiere hacer marca pues digamos los nombres marca entre más diferente suene mejor cuando la gente siempre digamos en este caso tres pesos decía pero por qué tres pesos por qué tan poquito lo importante era que la gente ya quedaba con la pregunta o con el nombre en la cabeza o sea ya es comercial pero por qué tres pesos por qué tan poquito momentico peso pesado peso mediano y peso liviano tres pesos diferentes peso pesado voz gruesa peso mediano todo iba acorde la voz pues como la normal peso liviano entonces la gente ah ah ya pero lo importante era eso aquí vamos digamos para resumir un poquito en cuanto a lo preguntaba juntando con el nombre yo yo trabajé monté un un negocio de comidas en bello imagínense cómo se llamaba el buche de buche llena el buche llena el buche yo recuerdo porque la gente pasaba y miraba el aviso llena el buche pero ya iban con el nombre pero lo más bueno era la única tienda de la que se acordaban en todo el recorrido que le hacían y lo mismo con el nombre musical buche pero se llamaba muy feo a cuánto le dicen en los mismos conciertos ustedes decían tres y la gente respondía peso pero es que es a eso a lo que yo me refiero ni siquiera era sonoro en un inicio que lo pensaron la primera vez pero cuando ya lo hicieron marca entonces ahora sí merece respeto ahora sí me lo sé ahora sí me lo aprendo y todo lo que causa controversia de eso de lo que yo hablo en cuanto al nombre es diferente vos ves un nombre normal y se te olvidó a los 15 segundos pero ese llena el buche por ejemplo a la media cuadra todavía estaba riendo el mismo chiste entonces ¿de qué es lo que da con la parte y eso tenía un gancho porque es que llena el buche eso es por marketing y mercadotec yo diseñé un producto que todavía sigue siendo único aquí en Medellín y yo digo que hasta en Colombia por como lo maneje se llamaba llena el buche y reviente el buche yo decía que si se coma tres reviente el buche se gana 500 mil pesos ¿y qué era reviente el buche? pero entonces ¿estás dedicado a las comidas? no, no, no eso fue una parte de la etapa pues eso inclusive yo no tengo productos propios a veces por comercio le digo a mis amigos voy a vender esta semana esta cosa y todo de una el llen el buche el llen el buche visite la página eso es una base de papas a la francesa lleva salchicha chorizo queso carne de mechada púche de mechado y las dos alzas de la casa que eso es como lo principal llegan y es que la hora del almuerzo no hoy invitan buche entonces seguimos con el nombre pero buche buche es muy feo vea yo recuerdo con tres pesos cuando estuvimos en la casa de Nariño cuando eso estaba todavía el presidente Uribe que el vicepresidente era Santos no el Santos presidente Uribe no recuerdo Francisco Santos recuerdo cuando estuvimos en una reunión con él cuando vamos muchachos hombre es la verdad como así y me estiró la mano y me dijo mucho gusto buche es más la única persona que me llamaba a mí por mi nombre que en paz de escase es mi mamá ya para dos años y siempre me decía César de resto todo el mundo buche mi niño que tiene tres años ¿quién es este? papá buche porque es la referencia que él tiene cuando escucha que todo el mundo se refiere a mí como buche yo estoy orgulloso pero eso cambia mira que es que en sí el valor del mismo sobrenombre cambia porque es que al principio buche el gordo el gordo yo volví piedra la que me dio la gana usted por ejemplo se bajaba de una tarima y buche dejaba de significar el barrigón para ser el personaje ya era un personaje que cantaba porque ya nos alarguemos 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 el chico alarguemos el chico resumido entonces ¿qué está haciendo buche musicalmente? no en el momento o sea yo no he dejado la música de pronto sí he estado muy a veces muy apagado porque el medio ha cambiado mucho y de pronto no son las mismas oportunidades que uno tenía como antes cuando tenía más reconocimiento tenía más era más incisivo en el medio cierto pero se sigue trabajando con amor haciendo un muy buen producto que yo sé que es buen producto los invito a todos para que me agreguen a mi facebook como buche pesado y a mi instagram como buche el más pesado y allí se van a estar dando cuenta de las cosas que estamos haciendo no he dejado la música y además de eso estoy alternando el trabajo con telefonía celular que me parece muy buen negocio y he aprendido mucho de ellos todos tenemos varios talentos se diversificó si tenemos varios talentos y para mi el talento más grande que Dios me ha dado hasta el momento ha sido amar a mi familia porque porque de ello depende de todo lo que hago yo día a día si hoy me toca levantarme a hacer música hago música si hoy me toca levantarme a hacer una hamburguesa las hago si hoy me toca levantarme y ir a traer un bus lo hago lo que sea por ellos primero mis hijos y yo digo que en cuanto a eso de pronto me han dejado un poquito también de la música de seguir como enseño la música porque para mi es más importante la familia que buscar mis propios sueños el sueño sigue allí si el señor me manda volver a llegar a esa élite de poder mostrarme como lo que he hecho como antes y lo que hago ahora y la oportunidad de poder lanzar mis canciones como antes aquí voy a estar pero de resto primero mi familia mis hijos porque he aprendido que mis papás se fueron y uno de pronto no aprende a valorar ese tiempo con todos ellos y compartir como deben pero aquí estamos hoy sigo siendo ustedes tenemos este regalo que buche ahí está entonces para que se gana buche y también a telemedellín porque en arroba telemedellín en instagram y en twitter vamos a estar rifando esta chaqueta que es una prenda merch oficial que sacó J Balvin en promoción de su remix de mi gente con billones entonces toda la gente el domingo que está pegada a la maratón de flow importado que arranca de las siete y media de la noche con todos los capítulos de la serie y a las nueve y media el capítulo final entonces ese día si usted está ahí pegado si está siguiendo arroba telemedellín en twitter numeral flow importado tiene la posibilidad de ganarse esta chaqueta oficial de mi gente remix Willy Willy J Balvin Billones eso es una prenda pues bacana eso no lo tiene J Balvin una tía de él y yo y la que se me la gana J Balvin Billones y yo y yo que la mía es 3x y otra vez estoy chanchito yo me iba a quedar con esa pero no me sirvió muchachos para ir finalizando ah no estaba buena la conversación y sin desayuno que es lo más berraco lo es boba hasta el final que finalmente que sensación les deja haber revivido esta historia y si digamos les da moral para seguir con esto iba a decirte esa iba a ser parte de mi respuesta la re moral de toda la vida yo como les dije ahorita siempre estuve muy enfocado en ningún momento para ir a hacer música y puede que de aquí salga a ser exactamente lo mismo pero la energía que llevo en este momento a la que tenía antes no es para nada parecida lo que vi es que de la misma historia que conté y que contaron las personas estas mis amigos y compañeros del mismo entorno me di cuenta de que esto de nuevo no para yo puedo pude haber hecho 500 pistas ya pero me siento nuevo para hacer otras 1500 siento que eso apenas está empezando y me siento nuevito entonces sí siento que me lleno de energía me siento como un niño siento que simplemente es levantarme a hacer y punto yo hago obtengo resultados entonces me dan ganas de volver a hacer para obtener más de esos resultados eso es mi enfoque en este momento entonces sí se puede todo el mundo que esté viendo esto sí se puede lo que quieran lo que quieran yo quiero iniciar con con lo que finaliza Alexander frente a las personas que muchas veces dicen hey Buche es que yo quiero que me digas yo me quiero comer en el mundo para mí o sea lo principal es sí se puede sin dejar de soñar pero con los pies en la tierra es que no se trata de hacer una canción bonita y y simplemente hacerla y pensar que se va a pegar y se va a volver uno grande de un momento a otro eso es de uno en 50 millones que hay personas artistas que les ha pasado pero es muy importante a los que les ha pasado pegan una canción sin mucho o dos y vuelven al anonimato ¿por qué? porque no siguen un proceso como se debe el de cual crecer musicalmente crecer personalmente y seguir siempre todos los días es lo mismo otro ejemplo Balvin Balvin es una persona que está súper arriba pero todos los días sigue y sigue haciendo y sigue haciendo para mantenerse sigue 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 trabajando entonces pegue una canción y ya Dios mío me voy a rascar voy a rascar no hay que trabajar todos los días y seguir y ser consecuente con lo que se hace y en cuanto Buche el más pesado pues Buche va a seguir trabajando haciendo música por amor más que que por por seguir siendo el grande buen negocio pues lógico gracias a Dios de la música sigo viviendo apoyándome pues para mi subsistencia porque sigo siendo el más pesado y sigo con mis clásicos por las cosas donde voy no lleno estadios pero si lleno discotecas y se pasa muy rico y con Buche se pasa sabroso y aquí estamos haciendo cosas nuevas nos vamos nos podemos despedir pero si antes de despedirnos pues entonces también saludar aquí a Sebastián Góez que preguntaba que se nos deja lo importado ya le respondieron Sebastián a Juanda Díaz que saluda a Alexander DJ gran admiración la buena papi ya hablamos de las metas Alejo Gómez que vuelve a preguntar Fercho Alarcón saludo a Buche Fercho me sigue mucho él es de Cundinamarca que me dice Buche cuando van a volver para acá entonces está pendiente el hombre de bendiciones para él Reparcero sigue pendiente de tres pesos Buche en ese momento digámoslo es tres pesos porque es lo que estamos dando aquí la cara y bendiciones gracias por ese cariño y aquí seguimos haciendo cositas nuevas Jason Dipoliti también ay Dipoliti Dipoliti de las ay no es imparso la buena ese es mi jefe Dipoliti la buena la buena me contrata cada vez Diego Dipoliti tiene una historia tiene una historia muy larga también esos gomosos que se metió al género de ser un fan de los que apoyaban así durísimo la buena y sigue el hombre sigue trabajando sigue trabajando con el mío yo trabajo mucho con él él me explota mucho él me explota pero bueno se supone que es su trabajo Natalia Gil García también lo saluda Palpanino Palpanino es que yo soy el padrino de la baby ay Palpanino Nati muchos besos Juan Villegas Gabriel Wilmar muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectadas con nosotros a través de este Facebook Live Alexander rápidamente la despedida que querías dar mi despedida es para todos ustedes los que me están viendo para la gente que me sigue en Instagram en Twitter en Facebook en todo lado de verdad por ustedes es que es la vaina por ustedes es que me atrevo a hacer cosas así a la cámara y mostrarles lo que hago todos los días y hacer música para que me escuchen muchas gracias muchas gracias por ese apoyo de verdad que desde acá desde acá se siente y esa es la moral para hacer música todos los días muchas gracias por vernos y escucharnos y Buche saludar a todos los que estuvieron aquí pegados con nosotros a los que nos van a ver después a los que nos van a seguir viendo bendiciones seguimos traiendo con mucho cariño y hay Buche y hay Alexander y hay Flor Importado es más yo creo que el otro año le hacen la segunda muchas gracias a Tele Medellín que la partió durísima con lo del documental y con todos estos programas no creíamos que pero yo sí yo sí yo sí creía no eso es de verdad que fue muy bueno bendiciones para todos de nuevo yo le pago por la chaqueta no lo olviden el domingo el domingo desde la noche y la posibilidad de ganarse la chaqueta oficial del remix de mi gente de J Balvin ¿cuánto vale en el mercado negro? pregúntale a Nibay nos vemos chao chau